¿Qué es el modelo integral del sistema de recursos humanos? ¿Qué es el modelo integral del sistema de recursos humanos? Puede estar implícita o explícitamente presentada, los valores organizacionales generalmente son dados por la cura de la organización y de alguna manera son una especie de hoja de ruta de qué cosas están permitidas desde el punto de vista valorativo y que ayudan al negocio. Por otro lado tenemos el concepto de misión, la misión, los principios, las políticas, los objetivos y las metas. Todo eso conforma de alguna manera lo fundamental de una organización en funcionamiento. Entonces, estos elementos en este sistema que yo les estoy presentando, estos elementos de alguna manera impactan o están influenciando a lo que se llama la cultura de la organización. La cultura de la organización es algo similar a la personalidad de los institutos. Toda organización tiene una cultura más popular, es idiosincrática, se va conformando a lo largo del tiempo la cultura de la organización. Es la forma como se trabaja en esa empresa. Y cada empresa tiene una forma de trabajo distinta. Entonces, esta cultura de la organización además está influenciada por lo que es la organización formal, sobre todo los organismos, la estructura, la estructura organizativa, y por lo que se llama la organización informal. Cuando uno va a una empresa, por ejemplo, a hacer un proyecto de consultoría, uno puede pedir que de esa empresa que le den los organismos, o sea, la estructura formal de la empresa. Y eso rápidamente todas las empresas lo tienen y se lo facilitan a la asesora que está haciendo la consultoría. Es un elemento importante porque indica cómo son las relaciones, las relaciones de poderes de esa empresa, cómo se circulan todos los procesos, etcétera. O sea, a quién depende de lo que tienen, toda la jerarquía. Pero también hay otra estructura, otra organización, a la cual se le llama organización informal. Esta organización informal no está dibujada en organigramas, pero existe. Tiene una existencia tan real como la anterior. Lo que pasa es que no está dibujada en la sugerencia. Pero es muy importante, vamos a hacer un diagnóstico de una situación empresarial, es muy importante conocer, tratar de conocer cómo es esta estructura informal. Porque eso nos va a dar muchos elementos de diagnóstico de esa organización. Bueno, esta organización informal también influencia a la cultura organizacional. Entonces tenemos algo así como decir, bueno, la filosofía y los principios organizacionales como un lado, la cultura organizacional que vendría a ser algo parecida a la sociedad de los individuos, pero en este caso referido a la organización, y elementos que influencian a la cultura organizacional como la organización formal, la organización informal, y el entorno social en el cual se desenvuelve esa empresa y esa persona. Entonces, lo que yo digo es que dependiendo de cómo sea esta estructura organizacional, eso va a influenciar también algunos procesos que se dan dentro de las organizaciones, como por ejemplo el liderazgo o la dinámica de los grupos. ¿Qué significa esto? Significa que dependiendo de cómo es esa cultura, van a surgir liderazgos de distintos tipos. Puede ser que, dependiendo de cómo sea esta cultura organizacional, ustedes tengan un liderazgo de tipo democrático, o tengan un liderazgo de tipo autoritario, o un liderazgo directivo. Distintos tipos de liderazgos pueden surgir en función de las posibilidades que existen. Si es una cultura que lo permite, que facilita el hecho, por ejemplo, que haya un liderazgo más democrático, o si es una cultura que prescribe, de alguna manera, un liderazgo mucho más autoritario. De la misma manera, la dinámica de los grupos que están dentro de las organizaciones. Nosotros no vamos a tener gente que trabaje de forma muy individual o gente que trabaje como verdaderos equipos de trabajo, donde hay las dinámicas, donde la sumatoria de las personas sea más de lo que la simple sumatoria dicen. Entonces, todos estos aspectos, de alguna manera, están vinculados, como decía recién, a la filosofía y a la cultura de la empresa. Entonces, surgen estas formas de creenciamiento, por ejemplo, porque los que lideran son jefes o querentes, y los que trabajan en equipo o trabajan de forma individual son los centrados de empresa. Entonces, acá tenemos personas, no cadenas. Entonces, dependiendo de todo lo demás, se van a dar ciertas formas de gestión empresarial. Pero hasta acá me sigue. Este liderazgo, esta dinámica de los grupos, dependiendo de cómo sea, va a generar un clima organizacional. Un determinado clima organizacional. Hoy en día, como hablábamos hoy en la mañana, el factor del clima organizacional es muy importante. ¿Por qué? Porque en la sociedad de conocimiento, las personas, se necesita que las personas dejen poner su iniciativa, su creatividad, su capacidad de innovación. No son simples ejecutores de un trabajo físico, sino que es un trabajo, es un trabajo mental. Entonces, para que las personas se lleven a la tarde un trabajo, por decir, mental, digamos, eficiente y eficaz, tienen que darse ciertas condiciones que las cuales tienen que trabajar con los gerentes y trabajar con los agentes, pero sobre la base de las presunciones que tenemos. Si el clima organizacional es un clima positivo, es un clima que genera unos ambientes, es un clima que hace que las personas trabajen a gusto, por lo que veríamos hoy en la mañana también en el caso de esta empresa americana, Google, que es una empresa muy, muy, que no habita, sin embargo, a lo largo de las personas pongan mucha dedicación, mucho compromiso, mucha eficiencia y efectividad. Pero si ese clima es muy bueno, eso va a haber como consecuencia, en realidad, que vaya a una motivación, en este caso, una motivación positiva. Si el clima es bueno, va a haber una motivación positiva. Si el clima organizacional no es bueno, lo que vamos a tener como consecuencia es que la gente se va a sentir desmotivada, desmotivada. Entonces, ¿qué trae aparejado una motivación rural alta motivación por parte de la persona? Trae aparejado que hay satisfacción en la gente por lo que hace, trae aparejado que hay dedicación, trae aparejado que hay compromiso, trae aparejado que hay pertenencia, es decir, que la gente va a querer trabajar en esa empresa y permanecer en esa empresa. Mejor deseo de trabajar. ¿Perdón? Mejor deseo de trabajar. Mejor deseo de trabajar. Mejor desespero. Entonces, es una especie de círculo virtuoso que se va a hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso bastante largo en el que hay muchos puntos en los que uno tiene que trabajar. ¿Cierto? Tiene que trabajar la línea directiva de la organización sobre la base de la filosofía, la base de los valores, ver cuál es la visión, hacia dónde va la empresa, cuál es la visión. Tiene que hacer conocer esa visión y esa visión a la persona. ¿Cierto? Para ver hacia dónde va, cuál es el objetivo central de la humanidad. ¿Cierto? Hay que trabajar sobre la base de cuáles son los valores organizacionales que sirven para llevar adelante un proceso. Por ejemplo, hay empresas donde pueden, desde acá, una dirección que es muy importante es un sistema de calidad total que no lo tiene y eso nos puede ayudar a tener un proceso de mejoramiento de su producción o de sus procesos administrativos. por ejemplo, la calidad total es un valor organizacional que es bajado por alta dirección y que de alguna manera las personas de la organización lo toman como el trabajo y eso lo satura a un mejoramiento. Entonces, hay que trabajar sobre cada uno de los procesos. Sobre cuál es la cultura más eficaz, cuál es el liderazgo que la empresa desea que se establezca la organización puede tener que el grupo y eso va a generar el clima, va a generar un buen clima de la organización. Respecto del clima, lo que hoy se hace es darle una gran participación a los empleados en trabajar y en mejorar el mundo de la organización. Es decir, esto aparte es una encuesta de clima. Esa encuesta de clima da un resultado y esos resultados se realizan, es un plan de acción por los empleados y se ve cómo se van trabajando esos resultados, cuáles son las cosas que se van a poder mejorar en corto plazo, cuáles son las cosas que se van a poder mejorar en el mediano plazo, cuáles son las cosas que se van a poder trabajar en el largo plazo. Quizás haya algunas cosas que la empresa debería explicar por qué razón tiene que quedar de la forma en la que está. no es un proceso entre la dirección y los empleados para lograr este objetivo final que es el mejoramiento de un clima, sabiendo que si tenemos un buen clima de trabajo eso va a generar mucho mejor este movimiento por lo que está. También uno de los puntos es el concepto de misión y de misión. Nosotros vimos un video yo lo que quisiera es que cada uno de los grupos le vio el video es que nos den una síntesis de cuáles son los puntos más importantes y cuáles serían las conclusiones que ustedes han sacado. un saludo y